Han pasado algunos años desde lo ocurrido en Independencia, la segunda de las novelas de la Terra Alta. Melchor Marín ya no es policía, es bibliotecario y su hija, Cosette, es una adolescente de 17 años. Parte de vacaciones con una amiga a Mallorca. La amiga vuelve, pero Cosette se queda. Le ocurre lo peor que yo creo que le puede ocurrir a un padre y es que tu hijo desaparece. Coge el primer avión y se planta en Mallorca para ver qué es lo que ha pasado con Cosette. Un policía nunca deja de ser un policía y lo que le ocurre a Melchor cuando su hija desaparece es que su instinto de policía se activa. Cuando alguien desaparece lo más importante son las primeras zonas. Mallorca es un lugar muy especial. Hay rincones en esa isla muy particulares donde viven algunas de las personas más ricas del mundo. A partir de este momento la novela se adentra en un laberinto a la vez sombrío y luminoso en el cual Melchor descubre que estamos rodeados de violencia, de abusos de poder, de corrupción, de crueldad, de cobardía, pero también descubre que hay gente capaz de jugarse la vida por una causa justa y para derrotar a aquellos que parecen invulnerables.